La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Las mías ya las conoce, ella conoce las mías, que salía por las noches y llegaba al otro día Yo aquí llené muy tarde y mentiras he metido, lo que le dije al jurado taxi no había cogido O que una mentira mía, aquí te la canto pues, y fue la peor mentira y me a votar por Andrés Una peor defa strana, se la voy a resolver, pues la mentira más grande ha sido votar por San Per La peor fue la de Andrés, lo digo y no me confundo, porque yo voté por él y él le pilló a todo el mundo Perdóneme usted John Jairo, pero aplausos no me inspira, usted votó fue por ser paesas y fue una mentira Yo le dije la mentira y no es una realidad, un tipo que no nos cumple siquiera por amistad La mentira de la gente, que hoy bebe con sus canelles, es decirle a la señora, estuve en el rey de reyes Y hay otra mentira buena, y aquí se la mandó en ley, la mentira es que Germán hoy se va a quedar de rey Ay, se equivoca John Jairo, eso es lo mejor del mundo, pero digo una verdad, John Jairo será el segundo John Jairo será el segundo, y estimado compañero, la mentira es realidad, John Jairo será el primero La mentira de Pastrana, que no es un hombre capaz, era que con tiro fijo nos iba a firmar la paz La mentira de Pastrana, y la mentira de Andrés, que se recibió un país y ahora va a entregar tres La mentira de Raúl Reyes, que a todos nos ha contado, era que iba a dar noticia de los niños secuestrados Ya no salimos del tema, lo digo con alegría, porque es que el tema completo se llama Mentiras Mías La mentira del gobierno, que nos tiene aquí en la quiebra, es que iba a firmar la paz con los helenos en Ginebra Y la mentira de Clinton, como las cosas están, que mandanos una trova para volvernos bien en Ginebra La mentira de John Jairo, fue que el tema no me dio, y me dio tanta mentira que el firmito se ensañó Te perdona usted Germán, y usted si se equivocó, hoy con las mentiras mías usted fue el que se salió Yo le propusía al principio, y ahora te vuelvo a ver, ven y contar las mentiras que le echas a tu mujer Cuénteme usted la suya, y entonces me meto un brinco, decidle a una sardina en esta noche en Ginebra Esta noche en Ginebra, esta noche en Ginebra, esta noche en Ginebra, esta noche en Ginebra Es mentira por demás, puede ser mentira suya, porque yo soy capaz Los que se preparan para la siguiente pareja El tema para ellos ahora, puedes hablar dramático y lo es, pero realmente es muy bonito Y puede, sirve para muchas cosas hermosas El tema para estos dos trovadores, ¿por qué llora un antioqueño? ¿Por qué llora un antioqueño? ¿Por qué llora un antioqueño? Por su triple montañero, y por la gente que dice, trove, trove, compañero ¡Llorar! Llorar porque no ve más, ni pachas y un ando ardiente Y porque no puede ir, ni siquiera a vuelta oriente Abre manos, los antioqueño, hemos sido siempre en nobles Lloramos por que un amigo, no lleva hombre con la doble Porque llora un antioqueño, porque la suerte es muy ruin, porque el nacional juega ya peor que en Medellín. Los antioqueños lloramos y nos duele diariamente, que en Bogotá no nos quieren, viva Antioquia independiente. Por eso no llora un paisa, sepa que mamá llorarán, sepa que es que los que lloran están allá en Bogotá. Los antioqueños lloramos y vivimos un suplicio, porque pagamos muy caras nuestras cuentas de servicio. Porque llora un antioqueño, porque habla en regionalismo, y porque lleva la pata el hijo y perra centralismo. Además los deportistas están llorando todavía, porque es que a la selección no llamo el Cheque García. Porque llora un antioqueño, por su gente campesina, y porque veía a sus muchachos morir en cualquier esquina. Los antioqueños lloramos, nos han dado mucho parro, y es también porque aquí siempre, achacando lo parro. Un paisa casi no llora, porque un paisa es un varón, y llora cuando una engrana le ha consigo el corazón. También llora un antioqueño, porque el argumento cruel ha enterrado nuestro simple, el sombrero y el carnet. Y lloramos por Pastrana, antes sin honor y humillo, que Antioquia los huyó, y él no lloró por el judillo. También los paisas lloramos, porque perdió la contienda. También muchos entregamos, entregamos la vivienda. Y un paisa que es mujeriego, y que ha creído la vida, ya hay que comerse a una tan solo por el miedo al sida. Y en la feria de las flores, hoy empieza en ese día, es que en los paisas lloramos, y lloramos de alegría. Yo quería decir lo mismo, mas no primará alegría, yo que soy un antioqueño, yo lloro es por putería. Ese es el tema, a ver que van a contestar ustedes, delante de este lindísimo público. Bueno, suele mentible, Guillermo. Ratón, ¿qué pasó? Suele mentible. Yo le confieso, Pacheco, que me siento compañero, y berraco para decir, ¡Troje, troje, compañero! Se los voy a confesar, que a mí ese tema me espera, me suena como a las planas que yo escribía en la escuela. Se los voy a confesar, que aunque soy un montañero, tengo pensado quitarle este collar a Pucheros. Se los voy a confesar, que este tema no es tabú, yo se lo escuché a Laura en un programa de Perú. Se los voy a confesar, que a mí no se me da nada, a mí me gusta la moda que buscía y tenía abrazada. Les confieso, que me creo, mejor trovador del mundo, y que esta noche no quiero ser primero ni segundo. Les confieso que me ponen nervioso ni una foto, mejor corra, sepa allá y no haya tanto al moroto. Les confieso que voté, por Pastrana y por San Per, pero les pido disculpas y yo no lo vuelvo a hacer. Les confieso que en Colombia está vendiendo un mal clima, pero ahora están peor en las cosas, coraja y clima. Les confieso que fue hincha de la selección del chiqui, pero que ahora prefiero ver jugar al triqui-triqui. Yo tengo otra confesión y algo me incomodo a ti, les confieso que yo soy un hincha del Medellín. Es hincha del Medellín Y le confieso a la gente que yo pensaba que usted era más inteligente. Le confieso que yo soy, pero que yo sé vivir, y desde mi propia madre un día aprendí a sufrir. Yo quisiera confesar un montón de fechorías, pero es que ya me da miedo porque allá hay un policía. Les confieso que me asustan a mí para mí aquí al frente, porque es la primera vez que he grito ante tanta gente. Una confesión muy grande Yo quisiera hacer ahora Con dos años de casado y aún amo a mi señora Y yo voy a confesarles también a ustedes ahora Que para Medellín me vives sin permiso en mi señora Se vino pa' Medellín Tutti brutti que es tan plaga Entonces no le confies en lo que ahora más tarde haga La señora de Aguarrota Después hace un poco En el corredor Qué bonita la poceta Y cómo se sube el humo Cómo llega por la acecha Y el intagüe con el diálogo Y uno come si un zampoño O que hasta con muertos hijos Sentado en el corredor En el corredor Que habla Sentado usted en una silla Sientas que la mamá trae arepa hecha en barrilla Es la barrilla Si no Yo no sé por qué se llama Porque la arepa en el campo Se cocina en callana Muy sabrosa esa en callana Comiendo creada gorra Y comiendo cargamanto Sobre eléctrico de la gorra Y esa casa Sienta que la vecina Tan llena de pan Y llenaba Y siempre había un buencito Para todo el que llegaba Y siempre senta a los globos Hablando sus disparates Al frente el pan de naranja Con papallo y el aguacate Otra vez te quiero casco Cantándonos tus tomadas Porque los bobos no cantan Solo dicen pendejas Yo sé que no los canta Estás oyendo tus males Allí cantan guacharacas Los negros y los turbiales Allí cantan guacharacas Las millas y los turbiales Y salen un guión Y otro tomo Por el medio de los paisales Y qué bonita la casa Yo quiero que usted la peque La foto de los abuelos Y la pared de bareque Y la pared de bareque Que suelta a mi señor Con cuatro metros Ancho Que no la tumba Y qué bonita Y qué bonita la casa Y este bono Has notado Y dando toda la vuelta Dándola el enchambarado Total Total Personajes antioqueños Están ahí los más geniales Vosotros no son los viejos Escociaca y pedro de los rimales Como yo soy más moderno Voy a dejarlo en la olla Porque el mejor personaje Se llama este montoya Si usted me habla de Juan Pablo Si equivocó Si equivocaron mi hermano Si equivocaron mi hermano Si equivocaron mi hermano Si equivocaron mi hermano Es un piloto muy bueno Y el más grande Y el más grande Y el más grande Y el más verdaco que maquíber Ese fraco no conozco Este obo es muy sincero Pero a mí me gusta el gordo Que el don Fernando Botero A usted le gusta Botero Y entonces mi compañero Hay que hablar del Tour de Francia Y de Santiago Botero Muy bueno para Santiago Que es un tipo muy sencillo Con los dos entrenadores Ese que llaman Poliño Un personaje de aquí Que vos bien lo conoces Valencia Josué nos hizo Dice que votar por Andrés Valencia Josué nos hizo Ese señor no lo asobes Porque aquí los puros paisajes Que se llamaban Poliño Y la herencia de la trova Que se riega en el país Gracias a Guitón Pestrepo Y a Ancoclero Sanco Ruiz Estos sí son muy famosos Para decir la verdad Mejor es el pobo de canta Según dice mi mamá Y ahora que me acordé Ya que me llegó la idea Nuestra reina más bonita Que se llama Paula Andrea El hombre tiene una reina Esa reina está muy buena Que yo le tengo una nueva Se llama que está Milena Y un personaje nacido Bajo este mismo sol Es don Dariguaris Ven y arrodillado en Caracol Y yo tengo un personaje El que me enseñó a probar Es Augusto más que el mío Es que no quiero saludar Y un personaje de aquí Yo le trago con amor Muy montañerito y todo Es nuestro gobernador Ese sí es un personaje No tienen por qué olvidarlo Tan solo por pantallero Por chicanero y tan malo Y un humorista muy bueno Que nadie se lo imagina Probador y marimillo Que se llama relativa Porque Mi conmemoró del mundo He podido sostener El cariño que nos brinda Una preciosa mujer El precio de una mujer Un tema que no se entiende Una verdadera dama Ni se compra ni se vende Dios bendiga a estas mujeres Para acabar el pereque Porque la caricia de ella No se compra con un cheque Ni cheque ni el efectivo Ni estimado trovador Porque es muy distinto el precio A lo que llaman valor El valor de una mujer Yo hace poquito lo vi Cuando ella me entregó un hijo Un bonito igual a mí Me choque hablar de los precios Las ideas de él y huye Los corruptos son culpables Pues siempre las prostituyen Pero ese panqueo y el gato Pero ese panqueo y el gato Ponen las malas y respaldas Porque yo sé que no hay plata Para comprarle sus bandas Por ejemplo mi mamá Por ejemplo mi mamá Siendo yo un niño tan necio El amor que me tenía Nunca ella le puso precio El valor de las mujeres Quizás la mayor fortuna Es cuando tienen un niño Y lo arrullan en su cuna La mujer no pone precio Y que nadie lo discuta La mujer no pone precio La que lo pone es que puta La mujer no pone precio Salen de la pendejada Porque mi mamá me trajo Y no había cobrado nada Y voy a hacerte pregunta Es una pregunta vaga Si usted paga por pecar Usted pega por la vaga Y la mujer antioqueña Que la vea y la distinga Una mujer como esta No la compra con tendrías Y los que vengan de afuera A que a todos les cantemos No pregunten por el precio A ninguna la vendemos Hoy les van a dar aprecio Cumplimos con los deberes Y el valor se lo entregamos Aplausos para las mujeres Aplausos para las mujeres Un aplauso bien acá Y a las mujeres más bellas A tu mamá y mi mamá Un aplauso a las mujeres Lo pido de vivo a vos Porque nos hacen sentir Más en crítica de Dios Son las mujeres tan bellas Y mi estimado y gran señor Dios las hizo de segunda A fábricarlas mejor Aplausos para las mujeres